En el marco del Día Mundial de Turismo, la Secretaria de Turismo de Coahuila inició con la firma de un convenio una serie de actividades para la prevención del maltrato y explotación sexual en menores de edad. El convenio, que contiene una serie de estrategias para evitar que los negocios, hoteles y todos los giros del sector turístico se atenten contra la integridad de los menores, se llevó a cabo esta mañana. Coahuila se suma hoy a la cuarta etapa nacional de este programa, con la adhesión al código de conducta de más de 80 empresas solidarias, responsables y comprometidas con la excelencia de la prestación de los servicios turísticos. Estamos seguros de que la unión de esfuerzos permitirá la sensibilización del personal y colaboradores de la industria turística, para que se sumen como vigilantes en el cumplimiento estricto de las leyes que protegen los derechos de los niños y adolescentes de Coahuila. El Código de Conducta Nacional fue presentado por Raza Marta Cortines Troncoso, presidenta fundadora de Infantia AC. Es implementar e incluir en las políticas y procesos de la empresa la protección de las niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género. Hemos hecho sensibilización y capacitación en más de 6 mil personas. Hemos firmado el código de conducta en más de 600 empresarios y esto lo hemos hecho con las grandes cúpulas. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.